La noche transcurre con nublados en varios puntos de la República Dominicana y este fin de semana podrían traer algunas lluvias debido a la incidencia de la humedad que aportará una vaguada. Cristian Peralta nos muestra más en el estado del tiempo. Adelante, buenas noches. Gracias y muy 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 buenas noches.